buenos días buenas noches señores que estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a dejar un gameplay muy interesante muy bonito y que os va a gustar a muchos de vosotros sale que bonito me ha quedado sé que soy retrasado sé que yo las intros normales para mí no existen sí que soy puto retrasado sé que lo podéis poner en los comentarios e insultarme sé que es normal me lo merezco gente me voy a dejar de tontería ya una partida donde me hago dos bajas literalmente sin saberlo vais a ver y os vais a quedar igual de flipados en ese momento como yo me quede no estábamos con caramelo que él estaba en directo en twitch y me salió una partidaza y yo digo tío esto mis chavales mis chavales lo tienen que ver mis chavales lo tienen que disfrutar mis chavales tienen que ver esta salvajada así que dejad vuestro me gusta una pedazo de suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo directo chau chavales viva murcia o de diferente consolas actualmente una consola no no te preocupa otra vez para comenzar la verdad no como antes antes sacaba una consola y era 3.000 veces mejor que la anterior ahora saca una consola y es como la anterior un pelín mejor si no es la barra que ramlos en la sombra te lo llevas la izquierda de la barra sobre el segundo parte que me ha puesto fino el culo también a mí me gusta probar la play 3 había play 2 también no y play 1 o algo así no no sé cuántas plays había pero había a ver pablo si vamos por la peli 4 que son boomers de mierda tío no me jodas yo de play no sé hermano yo soy de wii y un poco más que fue lo que probé la verdad hostia que vamos por la play 3 hostia entonces había play 2 o play 1 hostia como se veían los juegos ahí tío me tengo que ver un gameplay te lo juro a ver el toque es ir a ver que tío no le he dado ni una bala tío otro muerto otro muerto soy buenísimo ¿uno? otro muerto buenísimo vale buenísimo tío muy buenísimo eh hostia está en barda el último barda estás en barda ha metido el freezer vamos 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 mira tengo que decir vale a favor de las consolas antiguas o de la evolución humana a nivel de tecnología que si tú ahora te pones a ver un juego de la play 1 vas a decir pero tío en serio la gente jugaba en esta puta mierda tal cual eh pero tengo que decir que en su momento tuvieras los juegos normales te digo en serio eh en 2006 salió ah vale coño en 2006 salió la wii 2006 hermano pues yo tenía 3-4 años eh hostia me pensaba que era más así más nueva joder nací yo en el 2005 tal cual eh por ejemplo hace poco bueno si de hecho mi hermano o no que coño mi hermano me puse a ver una la intro del suicoten vale que es un juego que me encantaba de la play 1 a play 2 no recuerdo cual era dije hostias madre mia era era buf osea menos 3 fps esa fluidez nula luego veías el juego eran puro píxeles tío pero claro tu lo veías en este momento y era en plan hostia que locura sabes hostia mira que guapo mira que chulo que bonito es sabes dejarme comparas eso con una obra y imagínate eso es que eso yo por ejemplo esos juegos nunca los he visto yo por ejemplo cuando empecé con la wii estaba con los juegos de camiones y con el model warfare 3 y ya está sabes que ya mínimamente mínimamente tío en gráfico sabes el model warfare 3 me vas a decir la campaña dice así pensaremos cuando veamos el resigno en el 35 no no así pensaremos de aquí a 10 años con los juegos del pasado claro pues arriba no hace 3 meses o 4 meses habremos comprado la bombilla esa tío maldad son de del chino porque madre mía no no son buenas son caras de estas que son yo que se a 10 pavos la bombilla o así de pavos la bombilla en plan pues no son bombillas normales son circulares si si son de no se que coño son tío ojo eh vaya castaña son detalles de que tardan en encenderse pero van poquita a poco sabes ya te lo quito estoy dando vale caña eres tu el back si no soy eh sledge tenemos por aquí a alguien vale no se quien era a tu derecha va va veo por aquí hay que tú tienes que intentar romperlo lo pan de termite y hay que venir aquí y que hay que suba arriba y termite romper aquí no hay no no hay refuerzo refuerzo no creo que no lo estaba mirando antes no no hay no hay hueco a ver si lo hacen el reloj eh 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 qué es la carga vale rota 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 Ah, que me he caigado! Ah, que me... Nelly, dispara otra bomba y planta, no te preocupes. Ves a bomba de ahí. Aguanta, ¿vale, Pablo? No pica, aguanta, aguanta. Ahora te cuento lo que acaba de pasar. Plantate izquierda, ¿vale? Ventana, están ventana. Oh, mi puta madre. ¡Noooo! Hermano, ¿sabes qué me ha pasado? Entro a punto, estoy así en punto tal. Escúchame, me puse al bandit. No, yo lo veo, le disparo. Y me cago... Haciendo wallbang a uno que estaba por ahí. Y el bandit seguía vivo. Si, si, ha chargado a uno y sigue disparando el arma de bandit. Si, si, si. Y digo, ¿qué haces? Y digo que... y veo que está vivo. Y digo, ¿a quién me carga entonces? Y luego veo el cuerpo en el caño. Madre mía. Nt es Nastrai. Nastrai significa buen intento. En plan... Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Lady es una chica... No. No, pero se pone el nombre de una chica. De hecho, Lady... Lady era... ¿Quién era Lady, tío? Lady Sofiax. Es su pistola, pero no recuerdo cómo se llama. Hostia, tú. Tabao. Super random este, hijo. Me ha emocionado. Hombre. Muchas veces decías, valen pincha. Muchas veces, crack. Valen pincha. Y dice, joder, hacer de moderador aumenta los reflejos. Y muchas cosas. ¡Bombas! ¡Protedcan las bombas! Mira, pero pocos, ¿eh? Mira, por ejemplo, al... La que acabo de decir, el de Sigay, ese se le banea. Porque, literalmente... Si mira los mensajes, son todos de... De niños. Aquí no quiero niños, la verdad. Y con niños me refiero a gente que no sabe respetar ni comportarse. Que pueda haber gente que tenga aquí 10 años que me puede dar a mí lecciones de moda. Vale, vamos. La cual, ¿eh? Sí, sí. Antes de ver... ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? Yo no quiero aquí a niños ni pesados. El insulte se desbloqueamos, ¿es así? Por otro cargador. Por eso, yo en el momento que hacen ese tipo de preguntas es tan absurda. En plan, ¿eres gay? En plan, ¿qué le importa, sabes? O sea, lo sea, ¿no? ¿Qué más te da, no? En plan, ¿crees que eso es lo más importante o lo más necesario actualmente aquí para que me pregunte? Literal, ¡ha entrado viendo eso! ¿Hay un polo sonido? Yo no. Sí, sí, por favor. Chico, me pega contra el teclado, tú. Me pega contra el teclado, tú. Tengo uno en ventana de coca y... yo que sea. Y el otro de segundito. Ven, de la pierna, ¿vale? No, sigue jordeando, tío, pero ese pavo retrasado. Está ahí en plan que estoy jordeando. Morda, morda, morda. Tengo un rojo por ahora, Link. A ver, te vas a mirar a mi cámara. No, colabane que te has desgraciado, tú. Para arriba. Es una roja en pilares. ¿Dónde? Abajo en pilares, abajo en pilares hay otra. Sí, tienes que borrar la cuenta. Tengo blanca, si te subo. ¿Pilares? Sí, 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 pilares y Q. Y creo que había un Maverick también. No, ahí no arriba, hay un pavo arriba. Trapilla. ¿Tú ves blanca, es verdad? Sí, sí, te doy blanca detrás. Sí, sí. Sí, sí. Van a subir por roja, tal vez, ahí. Nada, deja el dron, deja el dron. Ecco. Llévate el otro. ¿Saltado uno? Saltado uno. Voy a hacer que me espote por aquí. Está bien. Vale, ahora coge el dron, coge el dron ahora. Y llévalo donde está el de Fusher, ¿vale? Tú carámalo de unta. Está en blanca, ¿vale? Es rojo, perdón. Sí, ya, mátalo, mátalo. ¿En blanca? Sí. No, está en roja, roja. Es roja, 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 perdón. Es roja, 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 roja. Es el comprensivo, ¿vale? Llévate el dron y estuneale. Y carámalo mal. No lo hajas ahora, ¿vale? No hajas. Uy, le he visto en la cabeza, tío. De hecho, le he disparado, pero no le he dado, tío. Te confío, amigo. Toma. No te lo he dicho yo. Que confiaba. Toma. Pues ni está mal, eh. Dos de tres. ¿Qué no ves ese cepo, tío? El bueno, what the fuck? A ver, cuando te quedan diez segundos y vas corriendo a... A ver, viendo los horizontales si ves algo, tío. No miras el suelo. Encima es Frost, ¿sabes? Que es el élite de Frost que tiene unos pinchos, ¿sabes? Que se ve que te cagas. Pues dos de tres, no digo más. Dos de tres han caído. Joder. Justo le tenía pesto la mira en la cabeza, pero no dispara a tiempo. Vamos a hacer la nuestra, tú. Ponte un Jagger. Y quédate en pastelería, jockey. Jagger, perfecto. Perfecto, palete. A sus órdenes. Al toque, mi rey. Como diría mi gente de Latam. Más salados. En verdad, me gustan muchas expresiones que dicen, tío. A toque, mi rey. Una lechita y a dormir. ¿En serio? Sí, tío. What the fuck? Eso suena mucho a Vladimir, hermano. Literal. No. No. Una lechita y a dormir significa que en plan como... No, te lo juro, tío. Al menos como yo lo entiendo, ¿vale? Es como, te han pegado tal paliza, tal paliza, que bueno, una lechita y a dormir. Sí, salgan todas. Venga. Por ahí ya tienes suficiente, ¿sabes? Te abro... Sí, te abro atrás. No, han reforzado. Hay un reforzo arriba. ¿Cómo se nota que son tus suscriptores, caramelo? Madre mía. Recortando el bolto. Tú ya no habrías dicho nada. ¿Cómo lo tienes? Arre. Jeje de puta. Voy a intentar que me aguarde. Los suscriptores no, ¿eh? Mis suscriptores son puto oro, ¿vale? Algunos falta pulirlos, pero son oro. Epa, ya, pa. No te vas a poner aquí, cabrón. Pero quédate, quédate. No te voy a dar otra puerta, ¿eh? Pero quédate en paz, Lely, ya, cabezón. Si eras tú. Pero... No, me lo puto. ¡Qué río! Hostia. No, tío. Yo qué sé. He visto que te quedabas ahí, pues ya está. Voy a poner la puerta y demás. Yo me he ido en el momento que... Eso, me he ido en el momento que no te he visto. No, no. No, no. Como no... Como se nota que no confío. Hola. Mira, mira. Mira lo que me diceis así. Soy oro y a la vez soy nada. Por el hecho de que soy de Caramelo y de Pablo a la vez. O... Ya sabéis, gente. Los suficientes del canal de Pablo, ¿vale? Que viste que no. ¿Está bien? ¿Freddy, si te pare cuando hay una posibilidad de hacer una paliguita? Estamos jugando a los espectadores actualmente. Aguanta, apucha, aguanta. Cogele el ángulo y listo. Madre mía, este parece yo cuando empecé a jugar, hermano. ¿Has visto como se mueve? ¿Se mueve más que... ¿Quién es Fernando? Eh... Sofía esa Ah... Ah, eh Sofía Vale, es que se nos lleva literalmente tres días jugando aquí Ah, bueno... O sea, jugando a Reset Lo tiene pegado tú Vale, dale, lo tienes, amigo ¡Eso es! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, por Dios! Último en Paz Averia, ¿vale? No me hagas un palo y le tranquilizas de pulsa ¿Cómo se me ha quitado yo? ¡Cuidado, mira! Está dentro, vale, el bombale a El hermano... El hermano... El patinado... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Volce! ¡Pulce! 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 ¡Se pone a tirarles de cuatro! ¡Dejame devuelte! ¡Vas entrando en una radio y te cagas! El hermano... El hermano... Haces lo mismo, incluso mejor porque no te he escuchado ¿Ves? ¡Qué... ¡Pastillería, vale! Sí Ahí, aguanta, aguanta Sabe que estoy aquí, eh Tu tambien Y aqui estamos traiendo, te preocupes Toma, porra Muy buena Que raro me he estado dando Vos me he sacado a un te lo trajo Y es cuando ha lanzado el C4, tu Madre mía, tu has esperado Le haces el C4 moviendose Falta una batidora Falta una batidora, tu La batidora La batidora, voy a llamarla La batidora La batidora, la batidora La batidora, lo explico para la gente La batidora se vendía O se daba con el colacao Digamos con el chocomil Con el choco leche No se como lo llamais Cacao con leche Pues lo daban en una cajita El batidora, me ha recordado mucho a eso El batidora, yo lo tuve A ver, yo nunca lo tuve, creo Pero Estaba guay Chocolatada, cacao, vale Chocolatada La batidora, la batidora Si, si, si Mira que eso, era una La batidora, pues aquí Sofía que es la batidora Me voy a cerrar una Me voy a cerrar una aquí De arriba No recuerdo ahora Si me habla ahora por aquí Me dicen, es entre estos, se quienes Pero no me acuerdo ahora de quienes Tal cual, o sea, yo entiendo que haya que moverse En plan así, tal Eh, alguien tal ¿Arriba? ¿Trampillo? ¿Alguien puede? Yo venga, tío No me parece, vale Pero Caracterifica La batidora, gente La batidora A eso pasa más que nada por nervios ¿Sabes? Quiero decir Nervio que roma, además ¿Sabes? A mi eso me pasaba mucho Encima lo estabas animando Que parecía esto Al final del mundial Pues A mi eso me pasaba Yo que sé Uno versus uno Me ponía Yo que sé No te rayes ¿Tengo los drones todavía? Ah, no, solo tengo uno Ah, no, tengo dos Me acuerdo ahí Pasillo, pasillo Buah, hermano Voy flying, hermano Voy flying Ehhh Gente, Pilar, aguanta No es el compi A por sí Este pavo también Fernando Tratarla de pegarle la frente ¿Quieres que le pegue un guanta? ¿Pero esto, Pablo? ¿A qué edad hacer desgracia de que las... Toma Toma ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Atento Atento Ah, que está muerto ese Me la toma ¡Vamos! Buenísima Que flash grande, hermano Venga, chavales ¿Qué es, Pablo? ¿A que te enteraste de que las vacas café no daban chocolate? Con leche Solo leche Con café No sé, tío ¿Qué sentido tiene eso? Yo nunca me he preguntado si las gafas... Las gafas, digo yo Las vacas... Echan café o echan leche ¿Qué creía? ¿Cómo que no? No